tenemos que hablar por mi lado ya no hay nada más que decir conversamos y acordamos y nos vamos a dar una segunda oportunidad esto no puede seguir así lo mejor es que renuncie he estado pensando y creo que me voy a quedar un buen tiempo acá ¿qué? ¿tú crees que le podrías dar permiso a Teo de salir del país? ni se te ocurra volver a poner en riesgo mi familia ¿entendido? mis faranduleros bienvenidos a tu canal Danji TV hoy te compartiremos el avance del próximo capítulo Ana de nadie vemos a Horacio decirle a Adelaida que le urge dialogar con ella para arreglar las cosas Adelaida de inmediato le contesta que para ella todo está claro y no hay nada más de qué hablar Ana le cuenta a su amiga Violeta que conversó con Horacio y solucionaron sus problemas para darse una segunda oportunidad y Violeta queda muy sorprendida Horacio cita a Adelaida en su oficina y le exige que renuncie de la empresa y Adelaida queda sin palabras por otro lado vemos que el novio de Emma le expresa que se va a quedar un buen tiempo allá en el otro país y Emma se sorprende Magdalena le pregunta a Joaquín si le da permiso de dejar salir a su hijo para otro país Emma muy enojada le dice a Ximena que más nunca se le ocurra poner en riesgo a su familia porque si no se las va a ver con ella y Ximena queda en shot Mis faranduleros Hemos llegado al final de este video si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido ¡Oh, un día! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias.